Señoras y señores, sean bienvenidos a la gala del ballet folclórico municipal de Coyipulli, Bafoco Chile. Quienes esta noche presentan Chile en un espectáculo. El Lenco, con más de 30 bailarines en escena, viajará junto a ustedes a través de nuestro país con su música, danza y su gente, mostrando sus obras como Caporales de América, Vendimia de mi amor y Rapanui, el ombligo del mundo. Rogamos silenciar sus celulares y dispositivos móviles para el correcto desarrollo del espectáculo. A continuación, recibamos con un fuerte aplauso al elenco estable de la Municipalidad de Coyipulli, Bafoco Chile. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!